Esta sabiduría no es de un hombre Viene por el Espíritu del Señor Viene por la columna de fuego Que el precursor vio en esa carpa catedral Esta es la enseñanza bajo carpa En la simplicidad de la palabra Siendo hablada un pueblo entendido Que sabe que esa es la enseñanza del tutor Gloria a Dios por lo que hace hoy Gloria a Dios por mi preparación Gloria a Dios por lo que hace hoy Gloria a Dios por mi preparación El ministerio de enseñanza Un gran avivamiento ha producido hoy El ministerio bajo carpa A través de un obrero de la construcción Los escogidos aman esa voz La voz de los siete truenos Trayendo hoy la fe de rapto y transformación Gloria a Dios por lo que hace hoy Gloria a Dios por lo que hace hoy Gloria a Dios por mi preparación Gloria a Dios por mi preparación Gloria a Dios por lo que hace hoy Gloria a Dios por mi preparación El ministerio de enseñanza El ministerio bajo carpa Un gran avivamiento ha producido hoy Hoy el ministerio bajo carpa A través de un obrero de la construcción Los escogidos aman esa voz La voz de los siete truenos trayendo hoy La fe de rato y transformación